La llegada de migrantes centroamericanos a Baja California ha comenzado a registrar una disminución gradual en los últimos tres meses. No así, los mexicanos provenientes de otras entidades o deportados de Estados Unidos. El diagnóstico actual es que llevamos más de 60 mil repatriados a través de las fronteras de Baja California, que tenemos un número muy alto de personas que vienen desplazadas por el tema de la violencia. México de ser un país de paso se convirtió en receptor de migrantes y aunque el gobierno federal ha ido implementando medidas de apoyo, no son suficientes. La dificultad está en leyes y reglamentos muy lentos que tenemos para otorgar identidad que les permita trabajar a esta gente. Entonces un llamado es que las instituciones encargadas, como la CONAPO, Consejo Nacional de Población, que son las encargadas de entregar la identidad de las personas para poder ocupar un empleo formal, aceleren el procedimiento, sino si vamos a tener un problema más fuerte más adelante. Un ejemplo de esa lentitud es que en Baja California, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, apenas siete centroamericanos han sido colocados en el último mes, en alguno de los más de mil empleos que tiene la Dirección Nacional del Empleo. Que en ocasiones el migrante extranjero sí reúne el perfil y cuando ya reúne el perfil se topa con que no tiene sus documentos regularizados y entonces es ahí en donde radica el principal impedimento para que ocupe la responsabilidad, no porque no tenga la competencia, la habilidad o el conocimiento. Con el objetivo de conmemorar el Día Internacional del Migrante, autoridades de la entidad consulares y activistas en Tijuana organizaron un foro dedicado a quienes han estado arribando a esta frontera. El objetivo principal es brindarles oportunidades de empleo y de emprendedurismo para la comunidad migrante. Es que atendamos de una manera integral a la comunidad migrante, que no suceda lo que en años anteriores o meses anteriores en los cuales llegaban y no había ni siquiera para dónde, aquí nosotros estamos ya listos. En Tijuana, Alberto Helenes para RCN, Unirradio Informamo.